Aquel amor que te tenía se lo ha llevado el viento Por suerte nada es eterno ya pasé lo peor Quedaron mil recuerdos que hoy para nada Comise de mil manos yo te di lo mejor Aquel amor que te tenía borró mi cuenta nueva Me negaste tres veces y te bajé el tenor Hoy me espero para la vida y otro escenario Y a ti por ellos rumbos que te bendiga Dios Adiós, 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 adiós Adiós, que seas muy feliz Adiós, adiós, adiós Cualquiera tiene un desliz Pero ocupar tu puesto Y de tus melodías Se escucha solo un eco sin condición Adiós, adiós, adiós Adiós, que seas muy feliz Adiós, adiós, adiós Casi arranque de raíz Si un pronóstico incierto Anuncia tu regreso Yo te estaré esperando Para decirte adiós De aquel amor que te tenía Ya ningún rastro queda No duele lo que da esta pena Como se terminó Cada cual por su lado Buscando vida nueva La verdad que te duela Es que a mí me va mejor Adiós, adiós, adiós Adiós, que seas muy feliz Adiós, adiós, adiós Cualquiera tiene un desliz Pero ocuparon tu puesto Y de tus melodías Se escucha solo un eco sin transmisión Adiós, adiós, adiós Adiós, que seas muy feliz Adiós, adiós, adiós Ya te arranqué de raíz Sin pronóstico incierto Anuncia tu regreso Yo te estaré esperando Para decirte adiós Para decirte adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Nada es eterno en la vida Y ya tu tiempo pasó Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Tú me negaste tres veces Y yo te bajé al telón Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Vente lejos mamacita Vente y no vuelvas no Adiós, adiós, adiós Vente, vente, aléjate de mí Vente, vente, aléjate de mí Adiós